Buenas noches, saludamos a todo el país, un placer como siempre, minutos de información a través de Visión 7, resumen de noticias con lo más destacado de la Argentina y del mundo. Aquí está. Patrullero atropelló y mató a un nene. Una nueva tragedia provocada por policías. Esta vez un móvil impactó contra un nene de 6 años que jugaba en la vereda festejando su cumpleaños. Llegó al hospital sin vida. El patrullero circulaba sin luces y a alta velocidad. Estamos en contacto con la Provincia de Buenos Aires, estamos en contacto con la Fiscalía y con todos los funcionarios del Poder Judicial para garantizarle a esta familia, a Pablo, a Nalía, que realmente esta situación sea investigada a fondo y que se esclarezca y se identifiquen a los responsables. Comienza la paritaria docente nacional. Autoridades y representantes de los 5 gremios que nuclean a los maestros nacionales se reúnen este lunes para acordar un piso salarial para 2016. Algunos exigen 8.500 pesos de sueldo inicial y el doble del incentivo docente, que actualmente está en 510 pesos. Último show de los Stones en La Plata. Anoche fue el tercer show de la banda inglesa ante más de 50.000 fanáticos que colmaron el Estadio Único y vibraron con las canciones y una estrofa de No llores por mí Argentina. Los Rolling viajan a Montevideo para seguir con su gira latinoamericana. A las 21 horas, edición de Domingo de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.